¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Supuestamente según la tradición Abriendo regalos son ellos Y ellos están en la iglesia ¿A dónde estarán los otros? Gloria a Dios ¿Me impresionó eso? Los niños están en la iglesia Los que están supuestos a abrir juguetes Alabados es el Señor Alabados es el Señor También los vieron anoche Pero fue de sabios Vinieron a adorar a Dios Aleluya ¿Qué tú viniste a traer hoy? Ellos vinieron a traer una parte especial Al Dios Al Rey de Rey Señores, señores Gloria a Dios Que lindo se oigan ahí Bendito sea Dios